Una mujer de 44 años de edad fue capturada en el centro del municipio de Toro, al norte del Valle del Cauca, por el delito de tentativa de homicidio. Esta persona era solicitada mediante una orden de captura emanada por el Juzgado Promiscuo Municipal con Funciones de Control de Garantías del municipio de Zarzal. Según se ha podido establecer, los hechos por los que se le acusan ocurrieron el 30 de junio del año 2009, cuando esta persona le ocasionó múltiples puñaladas en diferentes partes del cuerpo a otra mujer en hechos ocurridos en el callejón Uña de Gato antes del Puente de las Cañas en el municipio de Zarzal. Desde esta fecha, esta mujer se encontraba evadiendo la justicia y las autoridades le estaban siguiendo el rastro hasta que dieron con su captura.